La vida académica volvió a la Universidad del Magdalena. Después de año y medio de educación remota, el pasado 1 de octubre, el campus y las aulas abrieron sus puertas para permitirles a los estudiantes retornar a las actividades académicas presenciales. Directivos y docentes también se reencontraron y volvieron a los lugares de trabajo en los que estuvieron ausentes durante la pandemia. Hay cosas que definitivamente se necesitan de un abrazo, de sentir, de tocar, de estrechar esos lazos de amistad y de tomarse un café, pero también más allá de ver a los ojos en el tapabocas, ver la sonrisa de la gente. Los estudiantes, apenas les notifiqué que íbamos a hacer la práctica el día de hoy con los equipos médicos. De verdad fue muy gratificante ver ese agradecimiento que sienten los estudiantes, no solamente hacia el docente, sino hacia la propia universidad por generar estos espacios. Unimagdalena se ha preparado minuciosamente para garantizar un retorno seguro a la presencialidad, desde la implementación de jornadas de vacunación, desinfección de espacios, protocolos de bioseguridad, entre otros, hasta la adaptación de escenarios académicos para posibilitar el modelo híbrido en aras de proteger la vida y tener una experiencia educativa de calidad. Ha sido muy bueno porque, de una u otra forma, permite que estudiantes, que como ustedes lo pueden observar acá, que están trabajando en problemas de las asignaturas y otros que están conectados, nos permitan al mismo tiempo que podamos hacer experiencias simultáneas. Es fantástico volver. Ya desde la semana pasada regresamos. Tenemos algo así como alternancia, martes y jueves lo hacemos presencial a las horas de la tarde y lunes, miércoles y viernes con estudiantes que todavía están en sus pueblos, en sus ciudades de origen, que no han podido regresar. Volver a la universidad significa retomar ciertos de esos caminos que quizás uno había dejado de lado, el camino de la amistad, el camino de la confianza, el volver a ver los estudiantes, el volver a ver a los compañeros, colegas, docentes, al cuerpo administrativo, que fue una función fundamental dentro de todo este proceso de esta casa de estudios. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.